Asegura el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Esparza Cortina, que la Procuraduría de Justicia del Estado ya tiene determinadas algunas hipótesis del origen del crimen del candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, Enrique Hernández Saucedo. En este momento la Procuraduría de Justicia del Estado en sus investigaciones ya tiene determinadas algunas líneas de investigación, tiene algunas hipótesis del origen que ocasionó este homicidio. De tal suerte que nosotros vamos a seguir intensificando la investigación con lo que se refiere. En el marco de una reunión que sostuvo con la dirigencia y candidatos a la gubernatura y alcaldía de Morelia de Morena, estos le recalcaron que dejarán las mesas de seguridad hasta que tengan el resultado de la investigación y detención de los presuntos responsables de este hecho. No estaremos en las mesas de seguridad hasta que nos den pistas. Nosotros ya hoy tenemos, yo pido que revisen las bitácoras de vuelo de Zamora, de todos los helicópteros que aterrizaron de Yurecuaro. En esta reunión los integrantes de Morena recriminaron al gobierno del Estado haber hecho caso omiso de la serie de denuncias de inseguridad en 24 municipios que se habían hecho desde hace varios meses. El día 27 de marzo hice el señalamiento claramente de la tercera reunión de la mesa de seguridad de Michoacán. Denunció la situación de riesgo de 15 municipios, un poco más hasta llegar a 24. Sin dar nombres, el dirigente estatal de Morena, Miguel Ángel Sandoval, reconoció que por lo menos 15 candidatos a alcaldías de municipios ubicados en el Bajío, Tierra Caliente y Oriente del Estado han sido amenazados de muerte para que se retiren de la contienda electoral. Para Cuasar TV, Sandra Sáenz. Cuatro. Gracias.